El Reportero HN, contamos con una amplia plataforma en redes sociales, elreportero.hn A continuación, Sinifo Noticias, el espacio estelar de El Reportero HN Radio. Comparte nuestra dirección virtual, www.elreporterohnradio.com Muy buenas noches, bienvenidos a Sinifo Noticias, les saluda el periodista Alex Espinal desde nuestros estudios en Tegucigalpa. Ya estamos preparados para ofrecer a ustedes un amplio resumen de las principales noticias que se registraron en las últimas horas, tanto en Honduras como en el mundo. Y de inmediato vamos a dar inicio a este resumen de noticias, no sin antes saludar a todos ustedes que desde ya se están conectando a nuestras diferentes redes sociales. Este día se han registrado algunos acontecimientos trascendentales en nuestro país, que los vamos a compartir a manera de avance informativo a partir de este momento aquí en El Reportero HN Radio. Hoy, fiscales contra el crimen organizado realizaron la Operación Escudo Regional 4. Ya vamos a dar detalles de los resultados de esta operación, que se ha desarrollado como parte del combate frontal a las actividades ilícitas. Y fiscales generales de Guatemala, El Salvador y Honduras han firmado un memorándum para el fortalecimiento de la cooperación en el combate del tráfico ilícito de personas. Otra noticia que vamos a compartir es que hoy la bancada de diputados del Partido Libertad y Refundación se ha declarado en insurrección legislativa. Y hoy han realizado una protesta al interior del hemiciclo legislativo, ahí en el Congreso Nacional. Ya le vamos a dar más detalles de esta información. Y siempre en el Congreso Nacional, Mauricio Oliva, ante los cuestionamientos de que podría extenderse el periodo a los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral, dice que correr a elegir miembros de organismos electorales traerá nombramientos de dedo y no por idoneidad. No más elecciones de dedo. Pero veamos a dar más detalles. La Asociación de Municipios de Honduras y la Unidad de Política Limpia renovarán el convenio de cooperación entre ambas instituciones para fortalecer a esa institución que está luchando contra o para transparentar el dinero o los recursos que se utilizan por parte de los partidos políticos en las campañas electorales. Y por problemas de convivencia familiar mueren dos ciudadanos en la zona oriental del país. Y en el campo internacional, agentes fronterizos rescatan a un hondureño en el río Bravo, un niño entre ellos. Y al menos 40 personas se fugaron de una estación migratoria en México. Así están las cosas en México y de inmediato nos vamos con la noticia del día prácticamente respecto a estas actividades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas que hoy ha participado en esta operación Escudo Regional. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO, continúa desarrollando este día la operación simultánea Escudo Regional 4 como parte del combate frontal a actividades ilícitas que han cometido estructuras criminales de maras y pandillas en los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. En ese sentido, en Tegucigalpa, la capital de la República, mediante la ejecución de 11 allanamientos, se logró la captura de personas implicadas en delitos de asociación ilícita, extorsión y almacenamiento de drogas en labores coordinadas con la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Entre los detenidos se encuentran José Luis Godoy Colindres, Vilcia Marix López Manueles, Aleida Emperatriz Sierra Gutiérrez, Eric Gabriel Aguilar Cerrato, Celeste Johanna Izaguirre Merlo, Norlan Alexis Herrera Márquez y Carlos Manuel Ponce. Son entre los detenidos en esta operación Escudo Regional que se ha desarrollado en las últimas horas en el territorio nacional y que, como ustedes pueden observar ya en la pantalla, algunos resultados que se han dado de esta operación, aunque la magnitud del crimen es inmensa, se necesitan demasiados esfuerzos para lograr dar fin a las actividades de los criminales en el país. Bueno, vamos a continuar aquí en el reportero HN Radio, informándoles a ustedes que también los fiscales de Guatemala, El Salvador y Honduras han firmado hoy han firmado hoy un convenio de cooperación. El fiscal general adjunto Daniel Arturo Cibrián participó hoy en la firma de un memorando de entendimiento entre las repúblicas de Guatemala, Honduras y El Salvador, en donde se acordó establecer equipos de investigación conjunta, definir mecanismos de intercambio de información y promulgar el establecimiento de protocolos y manuales para el aporte de información a investigaciones relacionadas al tráfico ilícito de personas. Se acordó también establecer un mecanismo regional de cooperación y formación de equipos institucionales de investigación en la región para la persecución y sanción del tráfico ilícito de personas, así como planificar acciones concretas que faciliten la detención de flujos migratorios y la identificación de organizaciones criminales. La bancada de diputados y diputadas del Partido Libertad y Refundación Libre se declara en insurrección legislativa. Se realiza el boicot a las sesiones del Poder Legislativo hasta que se cumpla con la Constitución de la República y se nombre a los representantes del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, el Registro Nacional de las Personas, antes de las 12 del mediodía de este miércoles, que vence el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. O sea que hasta hoy deberían permanecer en sus cargos los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El Zafarrancho se armó en el hemiciclo legislativo cuando el diputado Mario Pérez se aprestaba a presentar una moción de los nuevos nominados a magistrados al Consejo Nacional. De ahí se desató el altercado después de leer los nombres de Enrique Reina por parte de Libre, Virgilio Padilla del PAC y también se propuso a David Matamoros Battson. Así que ahí fue donde explotó la situación y los diputados de Libre pues se declararon en insurrección tal como ustedes lo pueden observar en nuestras pantallas aquí en el reportero HN Radio. Bueno, por otra parte queremos informar aquí en el reportero HN Radio sobre las declaraciones de Mauricio Oliva en el Congreso Nacional. El presidente del Congreso Nacional ante esta situación reaccionó con un llamado a la reflexión y al entendimiento luego de que Manuel Zelaya Rosales anunciara que la bancada del partido Libertad y Refundación se retira de todas las comisiones legislativas e hiciera un llamado a protestar enérgicamente durante las sesiones. Hago un llamado a la reflexión para que no nos dejemos atrapar por las formas sino que veamos las cosas de manera objetiva, comenzó diciendo Mauricio Oliva. Además dijo que lo que nos proponemos con los organismos creados en el marco de las reformas electorales como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral es que las leyes que las regirán sean lo más incluyente, los más transparentes y los más modernos posibles para permitirnos llegar a procesos electorales que dejen un alto grado de satisfacción en el pueblo hondureño. Eso es lo que ha sucedido hoy en el Congreso Nacional luego de que se anunciara algunos nominados al Consejo Nacional Electoral. Y hoy se han reunido los comisionados de la Unidad de Política Limpia. Luego de una reunión realizada en las instalaciones de la Asociación de Municipios de Honduras entre el presidente de esa institución, Carlos Eduardo Cano, el Pleno de Comisionados y equipo técnico de la Unidad de Política Limpia se acordó renovar el convenio de cooperación que fue suscrito durante la gestión anterior de la Asociación de Municipios de Honduras. Vamos a insertar algunas entrevistas en este momento para conocer los detalles con el presidente Eduardo Cano y el coordinador de la Unidad de Política Limpia, el doctor Germán... Sí, muchas gracias. Efectivamente, el día de hoy hemos estado reunidos con los comisionados de la Unidad de Política Limpia, el cual, pues, muy satisfactorio. Estuvimos haciendo un análisis de lo que fueron el comportamiento de los candidatos de las elecciones pasadas. Y nosotros, como Asociación de Municipios de Honduras, es un tema que queremos, pues, fortalecer. Queremos renovar el convenio que en un momento se hizo con el expresidente Don Nery Conrado Cerrato. Y realmente, a ver qué aportes podemos hacerle a la ley para enriquecerla. Y, lógicamente, para ir fortaleciendo la democracia en el país. Creo que los resultados son muy buenos. Se redujo increíblemente el gasto en cuestión de publicidad y otros gastos o costos que genera la política. Y, sobre todo, transparentó los procesos. Hubo equidad, hubo realmente altos porcentajes de democracia. Yo creo que fue una muy buena práctica, con unos extraordinarios resultados. Que queremos, pues, con anticipación, juntamente con los comisionados, buscar mecanismos que vengan a enriquecer esta ley que ha traído mucho beneficio al país. Comisionado, hoy se realizó esta reunión con el presidente de Lamón. Si nos relata los resultados de esto. Bueno, sobre todo, reiterar la recepción que hemos tenido de la Junta Directiva de Lamón, su secretario ejecutivo y su presidente, la Guadocano, porque hemos hecho un análisis de cuál fue el impacto que tuvo la relación de cooperación el año antes de las elecciones, en la vigencia de la ley de política limpia y la valoración de parte de Lamón es positiva. Nos anima a seguir adelante y hemos establecido ya algunos puntos de acuerdo para poder mejorar el desempeño y el control de la fiscalización. Los reconocimientos del impacto en la reducción del más del 60% en los gastos de campaña, que fue evaluado por los alcaldes a nivel de su asamblea general y a nivel de asambleas regionales como testimonios de los mismos. De igual manera, nos permite relanzar algunos mecanismos de cooperación que nos pueden permitir fortalecer la capacitación y el proceso de rendición de cuenta y de fiscalización. Hemos desarrollado un aula virtual, que es una cooperación digital muy fuerte y al mismo tiempo vamos a poder acompañarnos, tanto Lamón en las reuniones de cabildos abiertos, que son mecanismos donde se promueve y se establece cómo debe de ser la rendición de cuenta y la elaboración de los informes financieros. De igual manera, completar con mayor precisión las convocatorias a la revisión de los informes de financiamiento y por último, tomar algunas medidas en conjunto. Nos decían Lamón que para ellos es importante que un alto porcentaje haya cumplido con la ley, pero que también es una mancha tener dos o tres alcaldes de los 200 y pico que no lo hayan cumplido. Lamón tiene un reto de cumplimiento en este periodo muy fuerte y ellos se comprometen a que en este campo también de restricción de cuentas el cumplimiento sea de igual manera. Por lo tanto, entonces, reitero, vamos a renovar el convenio de cooperación, vamos a activar estos mecanismos que requieren algún tipo de inversión, sobre todo en tecnología, para poder mejorar esta alianza. Igualmente, vamos a concurrir juntos a la cooperación internacional, donde el presidente expresado, que encuentra la apertura para apoyar este tipo de proceso. Bueno, esas eran las declaraciones del presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, la AMON, don Carlos Eduardo Cano, y el comisionado coordinador de la Unidad de Política Limpia, el doctor Germán Espinal, luego de esta reunión que sostuvieron en las instalaciones de la AMON para abordar temas relacionados con la cooperación que mantiene la AMON con la Unidad de Política Limpia en algunos aspectos que fortalecen las labores de esa entidad. Bueno, y vamos a continuar con las noticias aquí en el reportero HN Radio. Imagínense ustedes hoy en la ciudad de Danlí, precisamente en el sector de El Maguilar, se ha dado un, pues un crimen, ¿verdad?, que terminó con la vida de dos personas. Ahí vamos a dar a conocer los detalles. Esta es la información que queremos ofrecer a ustedes en El Maguilar, en el sector de Danlí. Mediante denuncia interpuesta a la línea emergencia 911, dos ciudadanos fueron reportados como fallecidos este miércoles en la aldea El Maguilar de la ciudad de Danlí. Y rápidamente, agentes policiales asignados a la Unidad Departamental de Policía número 7 se desplazaron para verificar la denuncia. Al llegar los agentes a ese lugar de los hechos, se comprobó la existencia de dos cuerpos sin vida, identificando a las víctimas como Francisco Sánchez Martínez, de 48 años de edad, y Rodney Antonio Sosa López, de 26 años de edad, trabajador del señor Sánchez Martínez. Ambos residentes en la aldea El Maguilar. Según información recabada, el señor Francisco Sánchez Martínez se dirigía a eso de las 5 y 30 de la madrugada hacia su propiedad a ordeñar vacas en compañía de su empleado, Rodney Antonio Sosa López. Preliminalmente se maneja que el móvil del hecho se habría suscitado por pelea de herencia de una tierra y una vivienda ubicada en dicha aldea, razón por el cual el señor Sánchez Martínez supuestamente habría sido amenazado por un familiar. Actualmente la policía realiza operativos en ese sector para dar con la captura del responsable de ese hecho criminal y así poder llevar a ser llevados ante la fiscalía de turno. Eso es lo que sucedió hoy ahí, verdad, en ese sector. Y hoy ha trascendido este video donde ustedes pueden observar aquí en uno de los bulevares de la capital de la República este enfrentamiento entre el propietario de ese vehículo y ese joven que supuestamente fue atropellado en su motocicleta. Ahí hubo un forcejeo, pero no se sabe cuáles fueron las circunstancias de este acontecimiento porque queda al criterio del televidente lo que pudo haber sucedido ahí. Se miran dos jóvenes que vienen en otra motocicleta, no se sabe si venían a apoyar al joven que fue atropellado ahí, pero otra cosa que no se sabe también si era que es una estrategia nueva de los criminales para despojar de sus vehículos a las personas. Este tipo de situaciones donde aparentan un atropellamiento, pero que a la larga podría ser que lo quieren despojar de su vehículo. No se sabe, esto queda a criterio del televidente, verdad, porque podría ser también que la persona del otro vehículo no se quería ser responsable, aunque en las imágenes se pudo observar que él salió de su vehículo y trató de dialogar, pero aparentemente hubo algo más ahí, verdad. Eso fue lo que sucedió hoy, no sé cuál es el criterio de cada uno de ustedes con respecto a esta situación que se vivió aquí en la capital. Miren ustedes ahí, le quita la manija de la puerta al vehículo, se la arranca prácticamente, verdad. Bueno, esto es lo que ha sucedido hoy aquí en la capital de la república. Situaciones que se dan, verdad, en la capital de la república y en todo el país con la criminalidad que tiene diferentes tipos de manifestaciones. La criminalidad a diario está mutando y se da en diferentes formas. Bueno, vamos a continuar aquí en el reportero HN Radio compartiendo con ustedes estas informaciones. Agentes fronterizos han rescatado a un niño hondureño hoy en México, verdad, en Texas. Un niño hondureño de siete años estuvo a punto de ahogarse en el río Bravo, que forma la frontera entre Estados Unidos y México, hasta que agentes de la patrulla fronteriza lograron rescatarlo. El diario San Antonio Express News informó este miércoles sobre el rescate de cuatro adultos y cinco niños que trataron de cruzar el río en piscinas inflables cerca de Eagle Pass, en Texas. Las balsas improvisadas naufragaron y agentes los sacaron del río y luego los apresaron. La corriente es muy fuerte entre Eagle Pass, en Texas, y Piedras Negras, Coahuila. Recientemente, un adulto y tres niños fueron arrastrados cuando intentaban cruzar el río y se ha dado por muertos a los cuatro. La patrulla fronteriza apresó a 99.000 personas en la frontera sur en abril. La mayoría eran adultos y niños centroamericanos que se supone querían pedir asilo. Y hoy, al menos 40 personas se fugaron hoy de una estación migratoria en México. Un grupo de 40 migrantes se fugó en las últimas horas de una estación migratoria en Tuxtla, Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, informaron las autoridades este miércoles. La fuga de 37 cubanos, dos salvadoreños y un hondureño se produjo por la noche luego de que se amotinaran en el interior de la estación del Instituto Nacional de Migraciones donde se encontraban detenidos. Esto no es la primera vez que sucede. Durante la madrugada del 5 de mayo, 90 migrantes provenientes de Cuba se fugaron de la estación migratoria siglo XXI del Instituto Nacional de Migración ubicada en Tapachula, en el estado de Chiapas. Los cubanos han denunciado que el Instituto Nacional de Migración mexicano viola sus derechos humanos y que la convivencia en las estaciones migratorias, sobre todo en la de Tapachula, es insostenible por la sobrepoblación. Y hoy, la Torre Eiffel está cumpliendo 130 años. Si ustedes la pueden observar ahí, majestuosa y hasta con una imponente iluminación, hasta con rayos láser. La Torre Eiffel celebra este fin de semana el 130 aniversario de su inauguración con dos jornadas festivas marcadas por juegos, representaciones en trajes de época y música que darán el pistoletazo de salida para otras conmemoraciones durante el año. Desde este sábado, la empresa que explota el monumento más icónico de París organiza juegos de pistas con enigmas y zainetes interpretados por actores vestidos como el siglo XIX, explicó un portavoz. Además, por las tardes se han programado animaciones musicales con fanfarias, incluida una de la Escuela de Ingeniería, donde estudió el padre de la Torre Eiffel, Gustav Eiffel. Bueno, eso es lo que está sucediendo en Honduras y en el mundo en las últimas horas, pero queremos llevar a ustedes también las condiciones del tiempo y lo que ha comenzado hoy, ¿verdad? Jairo García, pronosticador de Senados, nos da a conocer respecto a... respecto a que hoy inicia la temporada ciclónica, ¿verdad? Hoy inicia la temporada ciclónica en Honduras, ¿verdad? Así que la situación está un poco caliente porque son varios ciclones. Dentro de 15 días también inicia la temporada ciclónica en el litoral norte. Queríamos insertar esta entrevista, pero aparentemente no la incluimos aquí con Jairo. En breve la vamos a presentar en otro breve informativo aquí en el Reportero HN Radio para compartirlo con ustedes porque es importante conocer. Vamos a ver, vamos a regresar en unos minutos aquí en el Reportero HN Radio, pero antes vamos a concluir este breve resumen de noticias. Que tengan una feliz noche, una feliz tarde, una feliz mañana. Depende del lugar del planeta donde usted nos esté viendo y escuchando en este momento. Que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Esto fue Cinco Noticias, el espacio estelar del reportero HN Radio. Les esperamos mañana, siempre por esta estación virtual. W.